Jaime e Isabel la Camila están atravesando por el peor momento de su vida tuvieron que dar un repentino adiós que realmente no se esperaban entérate de quién se trata el día de hoy a través de famous close up amigos la familia Camila y Garza es una de las más importantes en el ámbito de la fama y también en el ámbito económico cuentan con una fortuna valorada en más de 15 millones de dólares sin embargo en algunas ocasiones ni la fama ni el dinero es suficiente para comprar a la salud y el día de hoy 6 de diciembre del 2020 a punto de vivir una de las épocas más importantes del año en cuanto a lo familiar el señor Jaime Camil Garza dio su último respiro en un hospital ubicado en el puerto de Acapulco esta noticia definitivamente sorprendió a muchísimas personas allegadas a él pero sobre todo a sus familiares en este preciso instante se desconocen cuáles fueron las verdaderas circunstancias que impulsaron a que esta situación diera lugar pero se maneja ya la teoría de que el señor Camil Garza pues desde hace algún tiempo estaba sufriendo de problemas en la vesícula y en estos últimos días todo se empeoró el día de hoy pues también conocimos por parte de uno de sus amigos Joaquín López quien se pronunció al respecto pidiendo que por favor hicieran oraciones para la salud de nuestro queridísimo Jaime Camil porque estaba bastante grave sin embargo los medios de comunicación lo primero que hicieron fue tratar de comunicarse con su familia para saber si esta información era totalmente correcta y en horas más tarde pues se comunicó el mismo yerno del señor Jaime Camil Sergio Mayer el diputado de Morena diciendo las siguientes palabras que fueron completamente devastadoras con lágrimas en mi corazón lamento mucho que JC ya no seguirá luchando en cualquier momento parará su corazón fue tan generoso que nos permitió a todos y a cada uno de nosotros despedirnos de él en cualquier momento deja de luchar gracias por tu cariño siempre minutos después de que Sergio Mayer se pronunciara al respecto pues comenzó a salir esta información de que lamentablemente ya estaba completamente confirmado por parte del hospital pues que Jaime Camil Garza había partido no se conocen detalles pero una de las personas quien nos confirmaría esta noticia fue el periodista Alberto Santo y nos comunica última hora lamento informar la partida del empresario Jaime Camil Garza padre del actor Jaime Camil e Isabela Camil amigos definitivamente esto nos llena de dolor nos tiene el corazón partido hay muchas personas del medio quienes ya pues están dando ese ese mensaje de apoyo a esta familia quien está atravesando por esta despedida y por esta por este momento tan duro sin embargo pues el señor contaba con varios hijos actualmente pues los principales no se encontrarían a su lado pero hay más familia quienes sí están en el hospital pues pendiente de todos los trámites que hay que hacer en las siguientes horas una de las personas quienes también se pronunció fue un periodista en el ámbito financiero quien dice lo siguiente Darío 6 hace unos minutos partió Jaime Camil Garza a su familia y amigos nuestras sentidas condolencias Jaime te vamos a extrañar y gracias por toda tu generosidad Jaime Camil Garza formó todo un imperio en Acapulco era uno de los hombres más poderosos pues en este lugar también esta familia cuenta con muchísimo poder ya que tienen figuras del mundo político pues que son muy pero muy amigos de ellos como el mismísimo Sergio Mayer quien es el presidente de la Cámara de Diputados de Morena amigos lamentablemente como se los comentaba al principio pues el dinero ni la fama a veces es suficiente para poder salvar una vida me encantaría por favor que dejen mensajes lleno de respeto lleno de amor para nuestros queridos pues Jaime Camil e Isabela Camil quienes no se han pronunciado pero sabemos que deben estar completamente devastados los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima ocasión de famous close up